Carajo Siento que me atropella Wow, me lo salve Maldito Wow No No Maldito Mátame, mátame, mátame Caros, ¿y en qué teléfono jugaba Scott antes? Jugaba en un teléfono que es el que Con el que me está viendo Estoy utilizando ese teléfono como webcam La cámara de ese teléfono es la que estoy utilizando para que me veas Ese es un Un Xiaomi El Xiaomi Redmi 9 Pro Ese es el teléfono que usaba antes Ojalá Espero que sí, bro Si le prometiste a Lucy Sí, sí, le dije a Lucy que ahora íbamos a jugar Ya me acordé Pero, bro Ese teléfono es un puto guerrero Como he aguantado un montón Yo también puedo jugar contigo Claro que sí, Luna Claro que sí Wow, 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 wow Sí, gente, bro Sí Según que estábamos solos Salten, perro Salten Oh, se le metió mi compa Oh, oh Bonísimo Me bajé a los dos Espera, el anti ¿Qué era ese? Anti-astimínico Oh, saca el ID Eh, gracias doblayas Gracias, se me olvidó Ahorita lo quito Déjame acomodarlo La pantalla no está bien Ahí está Oye, creo que hay gente por ahí Escuché disparos Primero iré a perder la ciento Por la Wow, 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 wow Viene alguien por ahí Tengo que ser rápido Wow, qué rico Temo Me temo que te la comes, papu Y tengo mejora Y viene uno de ahí atrás Viene uno atrás con tabla Hay que tenerle cuidadito A ese tipo Le pongo plaquita robada Para mayor placer, papu Las placas robadas Dan más Ah, ok ¿Ya se bajó? No, no, no A ver si regresa Oh, sí, sí, sí Hay uno por ahí Muy buena, papu Muy buena Le ayudé, papu Le ayudé Ayer jugaba más como yo Bro, ayer Pasaron cositas ayer Pasaron cositas, papu Espero que no se repita No, es que hay días A uno que le va de la chingada En el juego, bro Y todo le sale mal Pero todo, carajo Y uno se estresa Se enoja Y se pone horrible Wow, lo pude seguir bien, papu ¿Queda otro? Venga, ahora lo pude seguir Con la mira Ayer nada, bro, nada Me la metían por todos lados Fue horrible, fue horrible No, es que Carajo Tremendo El tipo creo que no traía nada Creo que no Herbery Smith Un abrazo, papu Bienvenido Hay unos cuantos por ahí Oh, sí, 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 sí Wow, wow, wow ¡Oh, muy buena el nitrógeno! Se nos corrió a uno más Se nos corrió a uno más ¿Dónde, dónde, dónde? Cuida que esté en la casita Oh, no, no Aquí viene, aquí viene Ando algo mocoso todavía, papu Déjame me limpio los mocos Manco y mocoso Siento reseco los labios Por poco hice despeluca ayer No, sí me Me enojé feo ayer, sí Me estaba bien irritado Por cualquier cosita ¿Más cajas? Oh, sí, sí, sí La jack, papu La jack Esperando un carro Aquí me da Eh, por cierto Esa cosa hace mucho daño Oh, muy buena No, pero se fue Le tiré a mi propio carro Pensando que Eran clones Wow ¿Cómo pega ese tipo? Increíble ¡Hola, madre! Bro ¿Sabes que no puedo? ¿Sabes que no puedo? ¿Me van a matar? Tiene Franco, tiene Franco O sea, me está Sabes que no voy a poder, bro Sabes que no voy a poder Lo siento No hay cobertura ¿Ves lo? Lo saben Saben que no iba a poder No me van a salir con que ¿Cómo lo abandoné? Todo lento Todo bugueado Espero que no haya gente Pero hay más vuelos Dime que hay más vuelos Al menos uno ¡Carajo! ¡Siento que me atropella ¡Wow! ¡Me lo salvé! ¡Maldito! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Maldito! ¡Mátame! 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 ¡Ay! ¡Ay, vuelo! ¡Ay, vuelo! ¡Mátame que queda! ¡Queda uno, bro! ¡Queda! ¡Bro, ven! ¡Oh, qué maldito! ¡No, no, no! ¡Ay, carajo! Pensé que le iba a atro... ¡No! ¡Se bajó, se bajó! ¡No, no, no, no! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Oh, justo a tiempo! ¡Uh! ¡Papo misterioso! ¡No! ¡Se lo bajaron! ¡Oh, no! ¡Pero mis cosas quedaron por... ¡No, no, 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 no! ¡Pero hay otro por allá looteándose! ¡Maldito! ¡Ese papo misterioso! ¡El del camión! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡Deslizate a salgo, muñequito! ¡Ah, carajo! Tengo mitos armas, tengo mitos armas ¿Y eso? ¡Wow, wow, wow! ¡Dos kill gratis, papu! ¡Espérame, bro! ¡Espérame! ¡Wow, wow! Casi me sale el truco, no lo vio ¿No sabe el anti por ahí que viera mi truco? Estoy practicando el truco que me dijo el anti Para hacer que la tabla como que se buguee Y siga avanzando más Cuando va a tocar el suelo Volver a hacer la que salte Para que no se quede pegada en el suelo Sigamos avanzando Voy atrás, papu, voy atrás Venga, a esto me refiero Solo que es un poquito complicadío Que te salga el truco Hay que practicarlo ¿Nadie aquí arriba? ¡Oh, no, no! ¡Wow! Me maqué a uno ¡Maldito jamaico! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Jamaico, jamaico, jamaico! ¡Se me murió el nitrógeno líquido! Uno arriba ¡No! ¡No, maldito sea! ¡No, no, 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 no! Un disparo, bro Un disparo ¡Un maldito disparo! Vámonos, vámonos, vámonos Eso estuvo cerca, bro Estuvo muy... ¡Carajo! Me salvé ¡Oh, francotirador! Me salvé solo porque... ¡Ay, Cristo! Diría... Cristo Rey Hay una caja por aquí Pero es peligroso ¿Me sigue tirando? ¿Me sigue tirando? ¡Manuelito guión bajo dos mil quinientos once Se acaba de unir a la mancomunidad! ¡Angelito! ¿Cómo estás, papu? ¡Bienvenido! ¡Por un pelito, bro! ¡Por un maldito pelito! ¡Wow! Eso estuvo cerca Avanzaré a zona Avanzaré a zona Por suerte andamos en tubos Y es más tranquilón llevar las 100 tubos ¿Hay uno por acá? Oh, no Pensé que había alguien Oh, no, 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 no Una de esas montañas Necesito subir Iré a una de las montañas ¡Estuvo tan cerca, Lucy! Que estuvo increíblemente cerca ¡Carajo! No esté delante aquí Para que esté viendo Los saltos que me ando haciendo Ya me está... Me estoy más o menos aprendiendo Te perdiste de una salvada, Luna Que estuvo de locos Luego ves esa repetición ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Maldito Jamaico! ¡No! ¡Maldito hijo de tu! ¡No! ¡Jamaico! Bro, es que esta batería arriba Tenía abajo ¡Pinche Jamaico, carajo! ¡Maldito aferrado! Me agarró con a 117 En la siguiente, doblayas En la siguiente puedes entrar ¡Carajo! ¡A un pelito, bro! ¡A un maldito pelito! ¡Ya la madre! ¡Pinche mochilota que se carga! ¡Quieto, Firulais! ¡Ja, ja, ja, ja! Cabeza brillo ¡Manelito, qué pedo, papu! ¡A la madre! Me agarró bien sabroso El pinche Jamaico ¡Qué desgraciado, bro! ¡Ay, Jamaico! ¡Ay, Jamaico! Pero es que fue una mala idea Irme para ahí, bro Yo quería estar en la montaña Según yo Para estar más a salvo Tener más altura No sabía que el pendejo El Jamaico me venía siguiendo Y que iban a ver dos ahí arriba Tenía dos arriba Y dos pendejos abajo Así que me hicieron un sándwich Prácticamente ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo! ¡Pinche Jamaico! Espero que se lo bajen Solo estoy viendo que se lo bajen Es lo único que quiero ver ¡Carajo! Pero es que estuvo Estuvo bueno Pero me salvé Una salvada, bro Que estuvo de locos Literalmente A un pelito Pero un pelito El ataque de racismo Dos tarados ahí ¡Bájenselo, bájenselo! ¡Oh, sí! ¡Oh, qué rico! ¡Oh, sí! ¡Excelente! ¡Muy buena! ¡Oh, no, no! ¡El otro! ¡Ay! El bochito Pinche bochito Pero se bajaron al Jamaico Ya con eso estoy contento Pinche Jamaico ¡Oh, se va a comer un ataque de racismo! ¡Ay, qué perro más sortudo! La zona pega mucho ¡Ah, pero tiene médico! Tiene médico el desgraciado Se queda contra dos Espero que se lo bajen ¡Valeo! ¡Jodercito! En la siguiente puedes entrar Ya pongo la ayuda Para que entres, manuelito ¡Oh, excelente! ¡Muy buena! Estuvo buenísima Pinche Jamaico, bro Increíble Ya con que se hayan bajado al Jamaico Estoy contento ¡Gracias!